Factoría A simple vista Tres saltados entre los demás Escucha esto Mira, algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia me deja vivir Dima Chaco En las mezclas DJ Saúl Olivares DJ Alejandra No, no puedo respirar Es solo el que tú te vas Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré Si no te escucho mal Moriré Si no te escucho mal Y a donde vayas te presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque bailes sin amor Moriré Si no te escucho mal Moriré Si no te escucho mal De nada sirve seguirte amando De nada sirve cuando llore Ese es el precio que estoy pagando No te olvidaré Aunque sé que tú te irás Y que nada Ni tenés De nada le pido A Dios que está en el cielo Y a donde vayas te presente Que mientras tenga vida No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Sabes que aquí te esperaré Aunque hoy yo siento bien Que alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Tú no me olvides Perdóname ¿Cómo querés que te perdones Si te expliques de mi lado Sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar Que estás arrepentido Que hay mucha herida Que esa nadie en ti Yo no confío Yo solo pensé Que solamente tú eras mío Ya que a ti yo te lo pido Todo al agradecido No one back to me I'm so sorry Si tú no estás conmigo Mami vaya lowly Cuando estamos en la capita Baby we are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok Tú dices Que no siento amor Baby tócame Siente como la del corazón Te pido perdón Por lo que pasó Baby teme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Y alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Voy a darte Una segunda oportunidad Quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte En mi parte De seguro no te voy a fallar No te pagaré Con las mismas monedas Yo sí sé amar Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor Que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo Tú me amas Y es de toda la realidad Vamos a aprender Y ya una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname 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 Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Capacito No te evitas que no vas Tú fuiste malo conmigo Y contigo no quiero nada Por eso Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Que te arroyo un carro Que te pise un tren Siete metro bajo Tierra donde yo te quiero ver Que te arroyo un carro Que te pise un tren Siete metro bajo Tierra donde yo te quiero ver Así que dale Fuera No te enojes Eres muy mala gente Para que yo te perdone Ya lo tengo en tu palabra No es tu carita Me moje No importa Es más que te arroyo Que los perros no se acuerden De los papel de impotencia Que a ti te corresponde Lo que tú me hiciste Lo que tú me hiciste Lo que te perdón No tiene nombre Así que escucha Péstame atención No te asombre Si te voy a besar mi palda Porque tú no eres tu nombre Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Por infiel Por puto y por cruel Mi amor lo vas a perder Voy a hacer Voy a hacer Que tú sufras por él Por él Y jamás lo vas a tener Ni por qué No hagas él Yo regreso contigo Porque tú hiciste Muy malo conmigo Estaba dormiendo Y yo Con el enemigo A nadie le deseo Lo que contigo He vivido Aquí no hay sorpresa Aquí no sorprendido Para que intentarlo Si eres caso perdido Le pediré a Dios Que te dé tu castigo Por puto y por puta y bandido Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Dale Échate pa' allá Que contigo no quiero nada Dale No me busques más Que contigo no quiero nada Escucha El espectáculo musical Has buscado En toda Venezuela DJ Alejandra DJ Saúl Olivares Para que veas rostro Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, no, no No entiendo por qué Ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Me devolvió la alegría Que daba por perdida ¡Ven! Insista Que nunca te voy a perdonar Que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado Y ya no vuelvo más Para atrás Ya tengo a otro que me hace vibrar Ya tengo a otro que me hace soñar Y suspirar Ahora soy feliz No te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas Si me dejes en mi pausa Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida Ahora hay otro en mi vida Que curó mi herida Me devolvió la alegría Que daba por perdida ¡Ven! Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Ya hay otro en mi vida Que me hizo olvidar Haz la vuelta Ya no regreses Porque mi amor Tú no me haces Ya tengo a otro Que si me quieres Tu fuiste un tiempo de mala suerte Haz la vuelta Ya no regreses Porque mi amor Tú no me haces Ya tengo a otro Que si me quieres Tu fuiste un tiempo de mala suerte Me devolvió la alegría Me devolvió la alegría Ya yo lo olvidé Ahora hay otro en mi vida Que me hizo entender Que las cosas no son Papi como la predicaba Engañándola tomando Esa era tu jugada Pero bueno es el tiempo Y ese te lo olvido Todas las cosas ya murieron Así es el destino Yo sé que vas a pasar No pido que yo pasé Te arrepentirás Por no haber sabido creer Ahora hay otro en mi vida Te curó mi herida Me devolvió la alegría Y me devolvió la alegría Y me devolvió la alegría Y me devolvió la alegría No pido que tu Mia Y me devolvió la alegría Me quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste Y es que eso fue lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una locarada, cállate, no quiero ir más No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con él El resto de tu vida y que te haga lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a usted Mientras tú eres mi amiga y nunca quise traicionarte así Amiga es la que me honra, amiga es la que no daña Amiga es la que te estima, es la que nunca te va a traicionar Amiga es la que perdona, aunque le duele el alma Amiga es la que olvidar y te regala otra oportunidad Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste No hay excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Eres una locarada, cállate, no quiero ir más No tiene nombre lo que hiciste Nunca te voy a perdonar Y quiero que te quedes con él El resto de tu vida y que te haga lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise hacer Mientras tú eres mi amiga y nunca quise traicionarte así Sé que ya te fuiste de mi lado Quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aún te amo La noche más que nunca te extrañé Me lloré, me lloré, me lloré y sufrí, me sufrí pensando en ti Me lloré, me lloré y sufrí, me sufrí porque me acordé de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Yo sé que a ti te duele Porque por la vida tú me quieres Por diciendo lo mismo, nena, no te desesperes Tú temeres, sé todo mi amor, ¿qué más tú quieres? Te doy con mi cariño, guatame, pa' ti siempre Así que, ven pa' acá, vamos a empezar Ese romance que todo el tiempo tú extrañabas Y ahora en adelante sentirás tranquilidad Venga a tu lado, con muchas ganas, voy a regresar Para recalmar las cosas Cuando yo quedaba la conivita en la boca Tú mereces a papi, sirve un traguito a la roca Después me estás sabrosa y conmigo empiezas la masa Mami, quieres cómo sale, eso a mí me gusta Ay, cuando me duele, yo me lo sé, cambia vía por otra Mientras haya química, nuestra amor durará Nadie en este mundo nos podrá a nosotros separar Nadie me va a separar de ti Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele Ay, cuando me duele el corazón Mátate, mátate Aún te amo Siente precisión Como te extraño amor No sabes cuánto te quiero A pesar que estás lejos Siento que estás aquí Y me muero sin ti Si a mi lado no estás Solo queda el recuerdo Sin ti nada es igual Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Eso termina en mis sueños Si no vuelves a mí Saúl Olivares Y es que sin ti Sin ti, se me acaba el amor Solo queda que yo muero de pena Sin ti, se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti Te extraño amor Victor Dan de Venezuela Te extraño amor Te extraño amor Arte creativo Te extraño amor Te extraño amor Producciones Cheo Fine Te extraño amor Vuelve a mí No puedo respirar No puedo respirar Me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo En esta soledad Mi vida es un desierto Y aún te sigo queriendo Pierde mi alma Tu aliento Al saber que te va Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Ya se terminan mis sueños Si no vuelves a mí Si no vuelves a mí Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que yo muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Aunque tu amor me haga falta Sigues dentro de mi alma Porque tengo la esperanza De que algún día volverás De que algún día volverás Sin ti Mi alma está vacía Llena de melancolía Yo no te puedo olvidar Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí No se terminan mis sueños Si no vuelves a mí Si no vuelves a mí Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti No estábamos muertos Estábamos de parranda Timba Chaco DJ Alejandra Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás junto a mí Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otra mujer te robó el sueño ya No eres mío Pero te quiero igual No vuelvas a mí Aunque te quiero No vuelvas a mí No vuelvas a mí Aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo Ni el espacio Podrán morar lo que me hiciste soñar Creaste en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Arte creativo Tú me mentiste Tú me engañaste Y ahora quieres que vuelva Y yo no puedo a ti perdonarte Pues tú no vales la pena Tú me mentiste Tú me engañaste Y ahora quieres que vuelva Y yo no puedo a ti perdonarte Pues tú no vales la pena Tú la pagarás Me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Tú la pagarás Tú me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Ay, sé que te dolerá Que te lo dices gracia'o Cariño, yo te doy Y yo lo más me atratado Llegando a la casa Con cara de amarga'o Y a la hora del amor Siempre estás cansado Lárgate Pero te quiero a mi lado Colores de cabeza Es lo que tú ya causado Cuando alguien paga Que me pasas agachado Dice llamarte hombre Pero más madura'o Escúchame Tú me la pagarás Me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Tú la pagarás Me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Ay, sé que te dolerá Ya me cansé de tu mentira Y de tu palamaña Ya es lo que quiero Solo quiero que te vayas Tú eres vida Todos los años Y tú mentiras Ya no me engañas Eres la quinta De peor vacilero No me supiste Amarte Nunca fuiste sincero Que te perdone Dios Porque yo no puedo No puedo No puedo Tú me mentiste Tú me engañaste Y ahora quieres que vuelva Y yo no puedo A ti perdonarte Pues tú no vales la pena Tú la pagarás Me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Tú la pagarás Me la pagarás Todo lo que hiciste Tú la pagarás Ay, sé que te dolerá Eres un lucho venenoso Que mata Más lucho Y más fin Que una rata Tú bajas Y tu mentira Te deslata Ten cuidado Que te abrazo Carrapata Me la pagarás Te lo efectivo En concreto El infierno Que no se tú mereces Te abandono Porque el pico No te crece ¿Qué te parece? Ya no me apetece Ya no me apetece Tú la pagarás Tú me la pagarás Ay, sé que tú la pagarás Tú la pagarás Me la pagarás Baby Tú la pagarás Ay, sé que te dolerá La pastoría La pastoría Dedicador ¡Ay, sé que tú la pagarás! 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 ¡Gracias!